Hola, soy María Luján Cristal de Guzmán, pero la gente me dice malo. Estoy a cantar sola, pero no tan sola, voy a cantar con la bendición de Beyoncé que me va a iluminar para hacer linda su canción. Estoy más nerviosa que nunca, porque cada vez la competencia es más corta, el tiempo de preparación es más corto. Me siento muy orgullosa de mí misma, porque siempre soy súper extrovertida una vez que me conoce la gente, pero siempre me cuesta así dar el primer paso de hablarle a una persona nueva, entrar a un nuevo mundo, como ahora dice. Melisa Hicks, una vez más, ella me llamó así, sos el cantante más limitado del canto. Solicité a la producción y solicito a la producción un cambio de coach. Un coach no se puede comportar de esa manera, jamás. Yo pedí con nervaje, toca la media, y si no, yo, les voy a decir, yo la denuncio en vivo. Me elijo que hablar con Meli, porque si es que me quedo con Enri, tengo miedo a que pasen las mismas cosas, las mismas discusiones. Me propuse no ponerme nerviosa por cosas que no tengan que ver con lo que hago en el escenario. Y creo que eso me ayudó muchísimo a superar todo eso. O sea, si estaba pasando quilombo así en las redes sociales o en los programas de entrevistas, yo pensaba que tenía que volver al escenario y que iba a volver a cantar y que esa parte me encanta. Soy Malo Cristaldo, soy de Fernando, y en esta ronda estoy más perra que nunca, así que prepárense.